Ahora, tú te has apropiado entonces de ciertos códigos de la novela negra para poder realizar un proyecto más amplio, ¿no? Que tiene un poco de denuncio, de retraso social, como me dices. ¿Has pensado en un siguiente proyecto ya dejar de lado estos códigos, este esquema de la novela negra? Sí, sí. Yo estoy ya trabajando en una tercera novela y el policial, la novela negra, no está al centro de mi proyecto. Hay dos elementos que son, que me he dado cuenta ahora que he empezado con la tercera novela, que se encuentran en las tres, ¿no? Uno es mi condición de inmigrante, es decir, en mi primera novela hay un tipo que sale del Perú. En la segunda transcurre fuera y la tercera va a hablar de un tipo que vuelve del Perú, básicamente. Esto por un lado. Y por otro lado, en las tres novelas me doy cuenta que va a haber como tema central el terrorismo o la violencia política, ¿no? Y me interesa más que el terrorismo o la violencia política en sí, me interesaba un poco explorar el, digamos, la gama de la subversión, ¿no? Que empieza en realidad en el artista, sea un pintor, un escritor, un cineasta, que de algún modo subvierte la realidad porque no le gusta y porque quiere verla de otro modo y quiere hacerla ver a su público de otro modo. Es un subversivo pacífico que nunca recurre a la violencia. Y en el otro extremo está el terrorismo puro y duro, ¿no? En el medio quizá tenemos al ecologismo más o menos radical, ¿no? En el caso de estos grupos que existen en Europa y en Estados Unidos, se encuentran en el umbral de la violencia, pero no llegan al terrorismo, ¿por qué? Porque nunca, digamos, la población civil nunca es presa de mira, ¿no? Ya. A ver, vamos a hablar un poco sobre la narrativa peruana. El año pasado ha sido un año de antologías, ¿no? O sea, han salido varias, nacen en el programa de ir, disidentes, en el programa peruana, y no has participado en ninguna, ¿no? ¿Cómo todos has estado, o sea, estás en una editorial grande, con difusión y todo, cómo eso lo explicas, crees que tiene que ver con el tipo de literatura que haces, que viene por encima del hombro del género? Yo creo que mi primera novela quizá no fue, fue un poco inocente como novela, ¿no? Fue mi primera, o sea, una novela en la cual yo entraba a, vamos a tallar el mundo del literario y quizá no merecía entrar en una antología. Ahora, obviamente también es un poco difícil recuperar un texto de una novela, ¿no? Mientras que de cuentos es mucho más fácil de una novela, y yo no tengo cuentos publicados, tengo uno o dos, este, ni siquiera en revistas, ¿no? Y con esta novela yo me siento ya mucho más tranquilo, me parece que, mucho más contento, me parece que he hecho un trabajo más importante, hay una mayor densidad de tramas, de personajes, ¿no? La novela te refieres ya al texto, pero yo me refería también un poco a la recepción, ¿crees que ha sido mejor recibida esta novela que la primera? Sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que sí. ¿Estás contento con cómo se han dado las cosas? ¿Tú pudieron presentarla acá, o sea, en 20, o sea, eso? Bueno, ese es un poco pronto, yo creo, para decir, para adelantar un juicio, porque ha pasado menos de un mes, ¿no? No sé, pero yo sí me siento más tranquilo, no más allá de lo que la crítica pueda decir, y obviamente espero lo que diga la crítica. ¿Y dónde está el humor? Porque también eso es otro rasgo característico que está presentando la novela. Claro, claro. La novela negra siempre tiene un poco de humor. O sea, sí le veo siempre el lado humorístico a la novela. O sea, es un humor así como irónico, ¿no? Punzante, ¿no? O sea, más que absurdo. Yo creo que sí, yo creo que en general el humor es fundamental para mí, para las cosas que yo escribo, ¿no? O sea, para las historias que cuento, para los personajes que tengo, si no les pongo un poco de humor me parece que pierden un poco de vida, ¿no? Porque de tomosos, son personajes un poco estrafalares, un poco perdedores, un poco... que no se encuentran muy bien en el mundo, ¿no? Talaferri, por ejemplo, lo que es el personaje más importante que sale de esta novela, es un tipo totalmente desadaptado, ¿no? Y, bueno, y hay un personaje ahí también en mi novela que de algún modo explica un poco lo que yo pienso del humor y es este alter ego de Bolaño, que es Roberto Bolaño, que es un detective, y que lo explica de algún modo, ¿no? O sea, sin humor todo pierde sentido. O sea, tú que eres un man de la literatura, o de hecho escritor, y que supongo que has sido un lector bastante voraz en alguna época, lo de esa raza se citaba en tu paso por la Universidad del Pacífico, porque es una cosa bastante alejada. Sí, 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 sí. Era duro estar estudiando en su universidad, porque yo también pasé con su... Sí, fue difícil. Lo que pasa es que, bueno, con mucha gente, yo salgo del colegio y no sabía qué estudiar, entonces lo más fácil te había pasado a ti también era administración. Y yo sí terminé la carrera. Y sí, o sea, finalmente yo sabía que no era lo mío, ¿no? Pero un poco terco y un poco temeroso de cambiar. Seguía adelante, seguía adelante, hasta que momento no pude, ¿no? ¿Nunca te planteaste en esa época, estudiante, dejar la carrera e ir a la literatura, por ejemplo? No, no. Un poco, digamos, aún cuando... O sea, me encantó leer desde muy chico. Yo no escribía mucho. O sea, escribía poco y me costaba mucho escribir. Y, digamos, y encontrar un poco una mayor facilidad con el tiempo. Y es cuando vivo de Italia en el 97, que ya empiezo a escribir un poco más. No tengo un poco más de tiempo, un poco más de calma, de paz para escribir. Y me doy cuenta que puedo escribir cada vez más largo, cada vez con una mayor variación de temas y de recursos literarios. La última pregunta. En el momento que uno publica un libro, como has hecho tú, viviendo fuera del país, las venidas hacia el Perú, que antes podías representar, no sé, encontrarse con la familia, con los amigos, etcétera, ¿cambia mucho de sentido? O sea, ahora más que nada como que vienes por el libro, adecuando la fecha para presentar el libro, como que todo gira un poco alrededor de esto, ¿cambia mucho? ¿O lo tratas de mantener al margen de tu visita cotidiana? Yo trato de mantenerlo al margen, ¿no? Obviamente las fechas y mi disponibilidad es mucho menor ahora que vengo por el libro. Pero siempre hay tiempo para familia, los amigos, ¿no? Lamentablemente o felizmente, no sé, depende de cómo se vea, no estamos en un mercado como el americano en el que uno sale de gira en marzo y vuelve en abril, ¿no? O sea, acá, digamos, el mercado es mucho más chico y... Y con unos pocos días basta. Claro, con unos pocos días basta. Bueno, gracias, Ernesto. Gracias a ti. Gracias a ti, Francisco. Gracias a ti, Francisco.